El gobierno regional, como un ente aliado también del desarrollo económico y social, esperamos ser parte de ustedes, trabajar de la mano para poder avanzar. Tenemos objetivos que ustedes, como mujeres emprendedoras, investigadoras e innovadoras, se están proponiendo. Lo felicito a cada uno de ustedes, en nombre del doctor Antonio Pulgar, en nombre del gobierno regional de Guadalupe. Agradecer al gobierno regional, agradecer a mi maravilloso equipo, Chocuy. Sin ellas, Chocuy no hubiera sido lo que es ahora. Gracias a cada uno de ustedes que apostaron por este sueño y que juntas lo estamos haciendo realidad. Para los niños del mundo, para los niños de nuestro Perú y para nuestros niños de acá, de nuestra región. Me siento muy emocionada, todo el equipo se siente emocionada, porque eso nos va a abrir puertas, puertas al mundo. Sodexo fue parte de todo ello y nos va a dar una alianza comercial con Sodexo. Y llegar ahí también es grande para nosotros. Ganamos nosotros, gana Huánuco y gana el Perú. Y juntos vamos a construir un mundo mejor. Lo que queremos lograr aquí con LICET y en la formación de este equipo, en la formación de la asociación, en el trabajo conjunto colaborativo, es que este producto llegue a cada uno de los niños que está sufriendo con alianza. Antonio Pulgar, gobernador regional de Huánuco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!